Mataron al chivo El que se comió Miguel Mataron al chivo Y se lo comieron Mataron al chivo Y se lo comieron Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Ay, qué chivo tan sabroso El que se comió Miguel Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Yo me quiero comer Un chilindón Un chilindón Un chilindón Quiero que bueno está Un chilindón Ir a para gozar Un chilindón Oye, para bailar Un chilindón En la finca de Yeyo Un chilindón Y llevar a Dieguito Un chilindón Oye, qué bueno está El chilindón El chilindón Un 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 chilindón Gracias.